Hipérbole se utiliza en la Sagrada Escritura ¿para qué? Para exagerar una situación, un hecho. Entonces Jesús también utilizaba la hipérbole para que entiendan. A estos vamos a llamarles ahora muertos, ¿no? Estos que no siguen el llamado del Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Dice Lupita Vera. Padre, ¿a qué se refiere el pasaje de San Mateo? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza y dejen que los muertos entierren a sus muertos. Mil gracias, Dios los bendiga y le dé el cielo. Muchas gracias Lupita. Bueno, las interpretaciones que hay son varias. Yo le puedo dar un par al respecto de este Evangelio. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esta era una expresión judía que implicaba el seribato. ¿Qué significa? Que no tenía una mujer, una pareja en la que pueda reclinar la cabeza. Entonces le estaba diciendo a los discípulos que querían seguirle que yo soy célibe. También implicaba esto. Yo voy a vivir solamente para Dios. Ustedes quieren también aceptarlo, ¿no? Quieren entregarse completamente a Dios. Que luego fue también el significado de las palabras de ven y sígueme. Porque luego dice el Evangelio que ellos respondían diciendo en una actitud de hecho, ¿no? Es decir, que lo hicieron, que lo dejaron todo. San Pedro dice, lo hemos dejado todo por ti, ¿no? Entonces este no tiene dónde reclinar la cabeza. No es solamente alusión a una humildad, a una pobreza que vivía Jesucristo, sino también al hecho de que no tenía una pareja. Y dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, pues también hace alusión a la preferencia. Es decir, que en primer lugar está Dios. Y es lícito enterrar a un muerto, por supuesto que sí, pero es tan exigente la llamada que hace en ese momento el Señor que dice, déjalos, ¿no? Deja que ellos. Y se refiere a ellos como muertos. Hay que también entender que la Sagrada Escritura utiliza términos de exageración, ¿no? Esto se expresa de una manera exagerada para que la persona que escuche entienda que se está hablando de algo muy urgente, ¿sí? Entonces se suele utilizar este lenguaje. Ahora, no recuerdo el término exacto que se denota para aplicar en estas circunstancias cuando hay una exageración. Lo tengo en la mente, pero no estoy seguro si es que es este. Déjenme ver. Sí, es este, ¿no? No sé, se me venía aquí una duda. Y es la hipérbole, ¿no? La hipérbole se utiliza en la Sagrada Escritura, ¿para qué? Para exagerar una situación, un hecho. Entonces Jesús también utilizaba la hipérbole para que entiendan. A estos vamos a llamarles ahora muertos, ¿no? A estos que no siguen el llamado del Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? En ese sentido también se puede comprender. Las dos frases siempre en pos del seguimiento del Señor que es radical y total, completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!